Soy Julio Medina y este es mi demo de locución. Mi celular es 9979-73734. La pereza algunas veces es merecida. La ira puede quitarte el frío. Entonces, ¿qué se puede hacer para solucionar el problema? Ha llegado el momento de crear Autram. ¡Hola! ¿Me recuerdas? Soy Edufin y ahora vamos a aprender sobre la cultura del ahorro. ¡Llegó el nuevo Leolet Crunch! Una barra de marshmallow cubierta de sabor a chocolate y delicioso cereal crujiente. ¿Y tú? ¿Ya calmaste tu crunch? Puedo capturar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Vivo sin preocupaciones. Esta es mi vida. My Life Powered by Samsung Galaxy S5. ¿Sabías que si utilizas una infraestructura concesionada, como carretera, aeropuerto o la línea 1 del metro, ¿Tienes derecho a ciertos servicios? O Citran te informa cuáles son. Te enseñamos la clave para lograr el máximo desempeño. Y lograrás crecimientos comprobados de hasta 8% en sus ventas. Tepsa. Desde hace 58 años, los profesionales. Cada año en Lindley aparece un grupo de personas. Que se destaca. Ellos llevan una fuerza interior imbatible. Julio Medina, 9979-73734.